Otro video de un medio de desinformación que ya no recibe Chayote y en venganza llenan de mentiras a quienes todavía los ven y los escuchan. Lo que se me hace increíble es que todavía haya gente que les crea. Los invito a entrar a mi espacio para que contrasten información sobre el tema, para que entren a un link en donde están todos los libros de educación básica y entonces los puedan analizar sin que nadie los chamaquee, para que vean cómo es el trabajo por proyectos propuesto en la nueva escuela mexicana. En esta ocasión estoy analizando el libro de primer año llamado Nuestros Saberes. Y como dije anteriormente, este libro, como todos los demás, son sólo una herramienta para trabajar por proyectos. Y sí, sí se abordan las matemáticas. Y sí, sí se aborda la enseñanza de la lectura y de la escritura. Y sí, sí se abordan muchísimos temas importantes para los niños de primaria. Pero vamos a verlos. Este es el libro y lo pueden descargar junto con todos los demás libros en la página que les mostré. En este libro se abordan cuatro campos formativos y siete ejes articuladores. Bueno, esto lo sabemos los maestros. Ustedes nada más analícenlo, papis. Primero se hace un diagnóstico del grupo para determinar qué saben los niños, qué no saben los niños, cuál es su contexto. Es decir, con qué niños vamos a trabajar y qué necesitan. Y el primer proyecto podría hablar de animaciones. Los niños podrían generar su propio proyecto de animación. En ese proyecto pueden incluir rondas infantiles. Y sí, señores, allí es donde se trabaja el español. Leer, escribir, comunicarse. Podríamos incluir el conocimiento de los sentidos. Nuestro proyecto de animación podría incluir animales y plantas. ¿Y qué creen? Allí podemos ver una gama enorme de conocimientos. Herbívoros, carnívoros, animales del mar, animales de la tierra. ¿Y qué creen? Aquí viene el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Comienzan a ver figuras geométricas. ¿Para qué? Para hacer su proyecto, analizar superficies y, cómo no, trabajar con el tángramo. Los niños también pueden quitar, juntar y agrupar. Y eso, eso es matemáticas, señores. Y abordar también la educación cívica. Esto es solo un pedacito de uno de los libros de primer año. Los maestros al trabajar por proyecto van a abordar todas las áreas del conocimiento. Sí, incluyendo español y matemáticas. Y no, no hay ideología de género. Ya no se dejen manipular.